El diputado federal Silvano Orioles Conejo y el presidente municipal de Tuxpan, Carlos Paredes Correa, dieron arranque a la construcción de los colectores hidráulicos que preverán futuras inundaciones en el municipio. Esta obra, calificada como la más importante en los últimos años del municipio, beneficiará a más de 25.000 tuxpenses. Carlos Paredes agradeció los más de 50 millones de pesos gestionados por el diputado Silvano Orioles, pues dicha obra también generará fuentes de empleo, ya que será construida por los ciudadanos del municipio de Tuxpan, que serán empleados temporalmente para dicha obra hidráulica.